Me gusta Jujú y Mijo Cuando llueve y dejar que el recuerdo me lleve Y por ya la perderme, me ha abrazado el amor Mojadito de agua hasta el alma Y por ya la perderme al amor Mojadito de agua hasta el alma Mojadito de agua hasta el alma Es una fruta madura, es un candida encendido O tal vez un rayito del uno de sol Una campanita de plata A Jujuy esta samba le quiero cantar Me gusta Jujuy con toda el alma Me gusta Jujuy y Jujuy por las tardes Y vestirme de color del paisaje Hoy mirar en los gorriones al cielo volar Desde el campanario hasta el alba Hoy mirar en los gorriones al cielo volar Desde el campanario hasta el alba Hoy mirar en los gorriones al cielo volar Es una fruta madura el Jujuy Es un candido incendido Jujuy O tal vez un rayito de luna o de sol Una campanita de plata A Jujuy esta samba le quiero cantar Me gusta Jujuy con toda el alma